Suspío Norteño Te propongo que esta noche Hagamos un derroche de amor Que la luna y las estrellas sean testigos de esas locuras que haremos tú y yo Con los dos de un champán Nos embriagaremos de amor Olvidándonos del mundo Formaremos un derroche de amor Un derroche de amor Formaremos tú y yo Te diré cuanto te amo cuando te esté haciendo el amor Un derroche de amor Formaremos tú y yo Y mencionarás mi nombre una y otra vez Mientras te hago el amor Suspío Norteño Música Esta canción está dedicada para la niña más linda Música Te propongo que esta noche Hagamos un derroche de amor Que la luna y las estrellas sean testigos de esas locuras Que haremos tú y yo Con dos copas y un champán Nos embriagaremos de amor Olvidándonos del amor Olvidándonos del mundo Formaremos un derroche de amor Un derroche de amor Formaremos tú y yo Oh, 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 oh Te diré cuanto te amo Cuando te esté haciendo el amor Un derroche de amor Oh, 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 oh Formaremos tú y yo Oh, 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 oh Y mencionarás mi nombre una y otra vez Mientras te hago el amor Música